Es un honor tener al presidente Lagos entre nosotros, no solamente un gobernante exitoso en Chile, sino un protagonista de la vida democrática de su país, que creo que nos puede aportar muchísimo por el lado de la fortaleza de las instituciones chilenas. Fortaleza institucional que se expresa también en carabineros, o principalmente en carabineros a veces, como un ejemplo de una policía latinoamericana que ha logrado el gran respeto de su población y la admiración en otros lugares. Y no es que Chile no tenga problemas de seguridad ciudadana, al igual que nosotros, la sociedad chilena considera que el problema de la inseguridad ciudadana es su principal problema. Y acá lo interesante es que eso no significa que carabineros estén desaprobados. A la vez que la población chilena dice que el principal problema es la inseguridad ciudadana, aprueba a su institución policial. No es que las policías sean respetadas porque no hayan problemas de seguridad ciudadana. Creo que es una lección inmediata que surge. Las policías son respetadas porque la gente valora su compromiso con la sociedad, su honestidad, la capacidad de hacerse cargo de los problemas. Tenemos el honor de dengar al presidente Gaviria, quien gobernó Colombia en los que quizás fueron los años más difíciles de su historia moderna. Lo hizo con coraje, lo hizo con decisión, enfrentó problemas inmensos y en muchos sentidos la constitución del 91, por ejemplo, sentó las bases de la Colombia moderna que hoy día llega a la paz, una paz que será probablemente difícil de construir, pero que constituye un acontecimiento histórico para América Latina del cual debemos sentirnos orgullosos, no solo los colombianos, sino todos. El presidente de la República me invitó por el contenido de seguridad de la firma a acompañarlo junto con el canciller. Y tuve el privilegio de estar ayer con ellos en Colombia, con centenas o quizás hasta miles de personas de todo el mundo que acompañamos a los colombianos en este acontecimiento histórico. El presidente Gaviria es además, y más específicamente en el tema que nos convoca, como dijo el general Naranjo, el que inició el proceso, quizás hasta de refundación de la Policía Federal. Yo siempre digo en mis diálogos con la Policía, que los hemos tenido y los seguiremos teniendo todas las semanas, vamos siempre con el director general, dialogamos con los comisarios, dialogamos con los oficiales, lo hacemos en Lima, en Los Colmos, lo hacemos en distintos lugares del país, hemos estado ya casi todo el norte, no vamos a la equipa, iniciamos nuestra tierra por el sur. Siempre digo que el ejemplo que nos da la Policía Nacional de Colombia es cómo se puede mejorar. Y como ha dicho el general Naranjo, ellos tienen un proceso de 25 años de mejoras, son una institución querida y respetada en Colombia y siguen pensando que hay que seguir aprendiendo, siguen pensando que hay cosas nuevas que mejorar. Y creo que eso es un mensaje fundamental para nosotros. Y me toca hablar entonces del general Oscar Naranjo, que creo que es reconocido con el apelativo de mejor policía del mundo, que es un honor tener, y creo que se lo ha ganado, se lo ha ganado merecidamente. El general además ha tenido la generosidad en el marco de su trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo y en el marco del trabajo que el Banco Interamericano de Desarrollo va a hacer con el Perú, en la medida en que el gobierno peruano le ha planteado al BIT que una de sus prioridades es la seguridad ciudadana, en ese marco nos va a acompañar en algunos momentos, dependiendo de su tiempo, para contarnos, para explicarnos, para decirnos cómo hicieron ese proceso. No para copiar, sino para aprender. Cuando uno conoce, se produce el aprendizaje. Sacamos de ahí lecciones, no para repetirlas mecánicamente, como alguna gente piensa, sino para enriquecernos de las experiencias de otros. Como él bien ha dicho, se aprende del acierto y se aprende del error. En este caso, tengamos el privilegio de aprender también del acierto. Y por lo menos yo, creo que ustedes también, en su intervención, he aprendido muchísimo. Es un honor también compartir el panel con el Director General de la Policía. Quiero decir públicamente que cuando asumí la gestión hace muy poco tiempo atrás, tuvimos una coincidencia muy grande en la orientación de lo que hay que hacer, en el tipo de cambios que hay que producir en la policía, en el sector interior, que tienen como eje servir al ciudadano. Ese tiene que ser el norte de toda nuestra cuestión. El General, el Director General, nos mostró, por ejemplo, la estructura orgánica de la Policía Nacional, pensada en cambios importantísimos para hacerla más adecuada a las necesidades, a las necesidades de la población hoy día. Nos dijo que compartía la preocupación, cosa que ha hecho con el coraje que le reconozco y que se lo ha reconocido ya el General Naranjo, de decir descarnadamente que hay problemas serios en la institución, porque eso no es hacer menos a la institución, porque las personas y las instituciones que reconocen e identifican cuáles son sus problemas son las únicas que pueden superarlos. Quien se ciega, se niega, y hablo de personas e instituciones, países incluso, quien se niega a reconocer una realidad, es imposible que tenga la capacidad como persona, como grupo humano, como institución, como país, de superarlo. Y creo que ese es el punto de partida de cualquier proceso de mejora. Quiero saludar a Renzo también, un congresista que le dedicó toda su energía a la lucha por la seguridad y que hoy día desde la sociedad civil está haciendo un valioso trabajo y quiero reconocer en él todo lo que significa el aporte de la sociedad en la lucha contra la delincuencia. En su caso, de manera muy profesional y muy especializada, pero en general, la idea de que esto es tarea de todos, no para excluir responsabilidades, porque a veces se dice tarea de todos para decir que es de nadie. Sé perfectamente que tengo la responsabilidad principal de tratar de cambiar las cosas en la seguridad en mi país, pero a la vez quiero señalar que valoro muchísimo los aportes de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de otros sectores del Estado, porque, como se ha dicho ya, el problema de la inseguridad no es exclusivamente un problema de la persecución inmediata del delito que, por supuesto, nos concierne directamente, sino que tiene aristas mucho más amplias. Con esta larguísima introducción tengo que hacer muy breve mi presentación de PowerPoint, así que no se preocupen, voy a mantenerme dentro del tiempo. El primer punto es, quiero, por favor, la siguiente, es entrar de frente al tema con la siguiente lámina, decir cómo ha cambiado el esquema de la vida criminal en el Perú. Yo diría que hasta comienzos del siglo XXI teníamos un esquema, un problema de inseguridad de la vida criminal en el Perú complicado, pero diferente al que tenemos hoy. Teníamos lo que quedaba el terrorismo, básicamente, estratégicamente derrotado, San Pedro Luminoso, con sus remanentes y sus versiones políticas que hasta hoy todavía, como nos acabamos de constatar, existe todavía en el país. El terrorismo, una estructura vertical, cuando se le cortó la cabeza, cayó el cuerpo. Una estructura fanática, ideologizada, casi religiosa, el líder cayó, y cayó todo el cuerpo paulatinamente. Y lo que queda de esto son fenómenos afortunadamente marginales y su peligro está vinculado a su vinculación con el narcotráfico. Teníamos también narcotráfico, pero para ese entonces era sobre todo una plataforma de exportación de carteles de la droga, primero colombianos y luego mexicanos en el Perú. Teníamos inseguridad ciudadana, muy extendida entonces también, no lo vamos a negar, pero tenía una inseguridad ciudadana más vinculada al delito de oportunidad, al delito más común, más cotidiano y poco violento. En ese entonces era poco violento. No voy a decir que no había muertes en los incidentes de seguridad ciudadana, pero era muy, muy raro y eso marcaba un poco un clima extendido, pero no tan violento de inseguridad ciudadana. Y el otro problema de la vía criminal, la corrupción en el Estado, se producía principalmente por agentes individuales, personas que se corrompían, funcionarios policiales, funcionarios policiales de distinto tipo, individualmente se corrompían principalmente por acción del narcotráfico. Eso teníamos hasta el 2005 y la realidad ha cambiado dramáticamente en los últimos años. La siguiente lámina, por favor. Lo que tenemos ahora es un esquema de vía criminal mucho más complejo, donde hay interacciones muy complicadas entre distintas formas de acción. En rojo figuran ahí aquellos que existían nítidamente, autónomamente en los años que refería antes, pero después ha cobrado muchísimo peso las economías ilegales, la tal ilegal de la madera, la minería ilegal, el contrabando, por mencionar algunas. Otro fenómeno que ha surgido, no voy a detenerme en todas las formas nuevas criminales porque nos podríamos pasar una hora, lo que quiero mostrar con ese diagrama es la complejidad de las interacciones de esto. Quisiera llamarla nada más, ya que estamos en una reunión sobre seguridad ciudadana, que en los últimos años se emerge en el Perú una forma de crimen organizado que no existía antes, que es la extorsión de los negocios en territorios urbanos, crimen urbanizado urbano, que asola, como saben ustedes, toda la costa peruana y amenaza con extenderse de manera fuerte a otras regiones del país. ¿Qué cosa es este problema? Que es el control criminal de pequeñas bandas organizadas, pequeñas y medianas, que bajo el principio de la extorsión de los negocios controlan, acumulan capital y controlan violentamente territorios. Este es un fenómeno mucho, muy diferente al terrorismo que tuvimos en los años 90, porque acá no estamos hablando de un fenómeno de una sola cabeza que cortaba la cabeza y el cuerpo dejaba de tener la capacidad de existir. Esto es como la higra, cada cabeza que cortas puede ser reemplazada por otra cabeza porque se trata de un negocio finalmente, de un negocio ilegal que surge en el marco de la debilidad del Estado en un entorno de crecimiento económico. Hay más negocios, más actividades legales y surgen estos negocios directivos que se han mostrado ser sumamente fuertes y que como digo hoy por hoy son el principal problema de seguridad nuevo que tenemos y que marca el referente de una situación muy, muy diferente y muy grave. No teníamos sicarios hacia el 2007 o 2008 en el que no existía. Lo que sabíamos de los sicarios era que lo que veíamos en películas. Un caso muy conocido en ese entonces recuerdan la muerte de la señora Pfeffer que independientemente de otros temas el sicario está preso por haber hecho sido su director directo del hecho. Lo tuvieron que importar, no había en el Perú sicario. No habían sicarios, era un fenómeno que no existía simplemente. Lo importaron de otro país. Hoy en día el sicariato es lamentablemente una práctica absolutamente extendida y forma parte del esquema de sostenimiento de las bandas criminales en la ciudad. Es el gatillo digamos que asegura el ejercicio de la fuerza para lograr rejuvencia. Es un delito silencioso que se mueve en lo subterráneo y que es muy complejo de enfrentar. Y el otro ángulo y la otra herramienta con que cuenta el crimen organizado ya no sólo el crimen organizado de naturaleza urbana sino principalmente antes y hoy día complementariamente el lavado de activos. El lavado de activos como bien dijo el general Naranjo las economías criminales son un tema fundamental para enfrentar la delito. Es por eso que en el gobierno hemos puesto tanto empeño en que se pueda fortalecer la unidad de inteligencia financiera. Hoy por hoy la unidad con menos atribuciones que hay en toda América Latina ninguna otra unidad de inteligencia financiera tiene menos atribuciones para la lucha contra el lavado de activos y tenemos fundada esperanza en que el Congreso nos va a apoyar para poder darle también a este brazo a este instrumento de lucha contra el crimen organizado su apoyo. Voy a pasar muy rápidamente lo que nosotros vemos como los ejes centrales de la lucha contra el delito no deteniéndome en la prevención que es un campo inmenso fundamental y que desde el Ministerio tenemos que propulsar pero que excede en lo específico a nuestra labor de lucha contra el crimen que es una labor interestatal y estatal y social. La siguiente lámina por favor. Algunas fuerzas como decía la siguiente por favor. La primera es el mensaje de la ciudadanía la ciudadanía le ha dicho a quien gobierne en los años que van hacia el bicentenario que el principal problema que tiene es su inseguridad. Nosotros no somos un sector como los demás somos un sector de emergencia porque la ciudadanía nos ha dicho que ese es su principal problema y por tanto somos un sector en emergencia somos un sector que tiene que actuar de una manera diferente y creo que eso es lo que estamos tratando de hacer no para poder solucionar el problema mañana. fíjense los casos de Chile y de Colombia que vamos a volver a revisitar en las siguientes exposiciones no dan cuenta de que el delito ha desaparecido incluso la tasa de homicidios en nuestro país es menor que la colombiana sin embargo la policía colombiana inspira el respeto de toda la ciudadanía que permite una mayor confianza en el ciudadano de que las cosas se están haciendo bien en un primer momento tenemos que ganar esa confianza la segunda cosa es reconocer que si hay la inseguridad que hay en el Perú y el sufrimiento de los fenómenos directivos es porque las instituciones en el Perú no hemos estado a la altura de las circunstancias para enfrentar los problemas no lo hemos logrado hacer y tenemos que revertir desde mi punto de vista que es la que comparte mejor dicho orienta al presidente no hay posibilidad de cambio alguno en la seguridad ciudadana sin reformas profundas en todo el sistema penal estoy dejando de lado el tema de previsión insisto no porque no lo considero importante sino porque estoy focalizándome en la acción que nosotros con el ministerio tenemos que liderar muy en particular sin reformas fundamentales de todo el sistema penal que empiece en la policía sigue con el ministerio público continúa en el poder judicial y acaba en el Instituto Nacional Penitenciario no es posible empezar a cambiar esta situación y es con ese sentido de profundidad y urgencia que vamos a actual creo hemos empezado a actuar segundo punto siguiente por favor uno de los ejes es la modernización de la gestión quiero decirlo en dos palabras nuestra gestión es muy antigua muy antigua es una gestión que no condice con el tipo de procesos administrativos y procesos de operaciones y de resolución de problemas modernos del siglo XXI en algunos temas lamentablemente incluso hasta el siglo XIX son estos procesos y tenemos que actuar ahí de una manera muy profunda eso en el caso de la estructura orgánica ya el director general se ha explayado y no me detengo Renzo se ha explayado en el tema de la tecnología pero en resumen tenemos que tener una gestión moderna del siglo XXI estoy yendo rápido para no ocupar demasiado tiempo el tercer punto el siguiente la lucha frontal contra la corrupción a ver como resumió Renzo en su primera intervención el problema de la corrupción es un cáncer que corrompe al Estado no es un tema exclusivo de ningún sector va en todos los niveles del Estado y transversalmente en todos los sectores ningún sector está libre del problema pero yo hablo acá de nuestro sector por dos razones primero porque ese no es y ese nos estamos ocupando y en segundo lugar porque las consecuencias de que haya corrupción entre los funcionarios los encargados de hacer cumplir la ley es mucho mayor que la importancia que tiene la corrupción en funcionarios porque los funcionarios que tienen que hacer cumplir la ley tienen que luchar contra la corrupción y si esa corrupción se produce al interior de los funcionarios que tienen que hacer cumplir la ley es gravísima en términos de la estabilidad jurídica del país y de la moral nacional entonces ese es otro de los elementos con el cual y comparto el diagnóstico es el diagnóstico de la opinión pública es el diagnóstico institucional cuando todas las encuestas de opinión todas sin ninguna excepción se plantea cuál es el principal problema de la policía nacional no se dice equipamiento que se necesita no dice mejor trato a los policías que se necesita no dice más formación que se necesita no dice eso dice corrupción y eso lo dice además no sólo de la policía pero estamos hablando de la policía entonces ese es un reto frente al cual no podemos rehuir no podemos ser como el avestruz que mete la cabeza y engañarnos de lo que la población nos demanda la población nos demanda una policía honesta moderna eficiente y cercana a la policía cuarto lugar la siguiente por favor la anterior la siguiente por favor tenemos que construir en base a las magníficas tradiciones que tiene la policía nacional en base a sus áreas de excelencia que son muchas en base a los resultados que le daba al país que son muchísimos una nueva policía para un nuevo reto hemos visto que tenemos un reto totalmente diferente que el que teníamos en el pasado y por tanto tenemos que tener una nueva conocida para un nuevo reto a mi me parece que entre los componentes que está ese nuevo reto está el énfasis doctrinaria en una policía de naturaleza servida a servicio de la comunidad no quiere decir que les vamos a quitar el uniforme es el espíritu de una policía que no se debe al Estado sino a la sociedad que lo que tiene que estar es cerca del ciudadano que es muy diferente de la función legítima necesaria y valiosa de los militares es otra función profesional tenemos que modernizar y mejorar la educación la capacitación y el plan de carrera de la policía en función de estos objetivos apostar por una mayor profesionalización y especialización como policías y en las especialidades acá me detengo un minuto uno de los problemas que estamos teniendo es que los policías que entraron a su carrera para ser policías hoy día se le asigna un conjunto de funciones que no el tema de la especialización también tiene que ver con que hemos descuidado mucho el tema de las distintas funciones policiales una cosa es la policía de prevención otra cosa es la policía de investigación otra cosa es la inteligencia y sin desconocer que existe una función policial que es única y compartida tiene que haber también niveles de especialización es como los médicos primero se es médico pero después se es oncólogo cardiólogo neurólogo yo no iría con mucha confianza donde un neurólogo que el año pasado fue cardiólogo entonces hay que combinar esa doble condición hay otros retos ahí que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la policía no solo a través de los salarios que el Estado ha hecho y va a seguir haciendo adelante del quinto tramo que viene dentro del plan de 100 días como se anunció originalmente sino también con la calidad de la atención de los policías los policías se les descuenta el 6% de su salario para policía que va a un fondo de salud policial y a la vez hay un área de sanidad policial es decir hospitales de la policía todos los policías del Perú saben lo que es enfermarse y tener que ir a sanidad policial casi todos los que lo pueden pagar se van a seguros privados pese a que se les está descontando para ellos hay 250 millones de soles en los fondos de los policías guardados en el banco ganando intereses entretanto uno declaró en la organización la sanidad policial como un primer paso a lo que tiene que ser un bienestar de la policía estamos tratando de destrabar el hospital de la policía que con un presupuesto de más de 300 millones de soles va a ser el presupuesto de más alta tecnología en el Perú y que está un año desde un año parado para su adjudicación la policía merece un trato digno justo y de los servicios que se le proveen sean de calidad y esa es una responsabilidad que no debemos eludir nunca quinto por favor ya estoy terminando porque no quiero hacer largo la siguiente por favor no estoy resumiendo toda la estrategia pero hay dos variantes de la estrategia en términos de la lucha contra la criminalidad la primera es la policía que se acerca a la gente la policía que trabaja con su alcalde la policía que esté en su barrio que patruye el barrio eso es muy potente para que la gente fortalecer las comisarías que sean unidades realmente de atención al ciudadano tenemos un compromiso presupuestal de inversiones para el próximo año hemos tomado ya la decisión de que va a haber un equipamiento básico mínimo que lamentablemente no lo hay hoy día no lo hay hoy día en todas las comisarías del Perú empezando con características diferenciadas para las más grandes medianas hay varios tipos de comisarías que va a incluir un paquete básico de efectivos un paquete básico de vehículos patrulleros de motos de computadoras hoy día el personal tiene que llevar sus propias máquinas a las comisarías para hacer su trabajo de sistemas de monitoreo creo que podría decir sin temor equivocarme que no hay ninguna comisaría en el Perú de las 1500 que tenga un sistema de monitoreo de la criminalidad sofisticado y tecnologizado y ninguna que tenga un sistema de control de los recursos es decir cómo se han asignado los patrulleros dónde están dónde está el personal a pie como ustedes comprenderán eso es un déficit realmente clamoroso en el siglo XXI y también un paquete de cámaras vamos a ir a lo básico vamos a ir a lo básico en este campo de la policía que se dedica a la atención a las comisarías porque lamentablemente no hay lo básico la razón es que no es el momento de conversar el sexto y último punto es la otra forma de enfrentar la criminalidad que es la opuesta que es complementaria que no divergen sino contribuyen ambas a la solución del mismo problema es la policía de élite especializada para la lucha contra el crimen organizado eso tiene que ver con inteligencia con penetración de organizaciones criminales con investigación criminal con alta tecnología con secreto con paciencia porque tenemos que destruir bandas que hay que identificar primero para ir extirpándolas en el país a lo largo de los próximos meses y años creo que con la la policía nacional estos últimos meses se han dado golpes muy duros a las bandas criminales y esto viene en ascenso y les puedo asegurar que los golpes a las bandas criminales en los próximos meses van a ser mucho más significativos tenemos mucho por hacer muchísimo por hacer y el director general fue muy diplomático cuando dijo queremos estar entre las tres mejores policías de América Latina lo dijo porque respetamos muchísimo a carabineros y respetamos muchísimo a la policía nacional de Colombia pero queremos ser la mejor si no tenemos esa aspiración no vamos a lograr nuestros objetivos queremos ser la mejor y queremos hacerlo ya que no les podemos ganar en el fútbol de repente algún día poderles decir hemos incluso superado los buenos resultados que ustedes están obteniendo nuestro sueño tiene que ser la mejor policía de América Latina y tenemos en la historia de la policía en muchísimos de sus efectivos en muchas de sus victorias en las áreas de excelencia el germen de esa policía que nos puede permitir superar nuestros errores y problemas y llegar a tener ojalá en el centenario la mejor policía de América Latina muchas gracias aplausos Gracias.